La sección mexicana de la SILA, acabamos de terminar un programa, un proyecto de un programa de saneamiento de la frontera norte a nivel Gran Visión, el cual ya se presentó o se entregó al gobierno del estado y se estará entregando al municipio. Vienen todos los proyectos y una cartera de proyectos que podría tener un impacto binacional y una mejora en estas descargas, que son proyectos que podríamos impulsar a nivel binacional. La gran visión se implementó en las 15 ciudades fronterizas más importantes en la frontera, en las cuales Nuevo Laredo forma parte de ellas. Y conjuntamente con la Comisión Municipal de Agua Potable, con la Comisión Estatal del Agua y diferentes actores, se observan las necesidades que necesita Nuevo Laredo. Principalmente es lo que hemos venido manejando, lo que es el colector ribereño, el colector coyote y sus distintos ramales que alimentan a esos colectores. El arroyo, iniciando de aguas arriba, aguas abajo, el arroyo La Joya, el arroyo Las Anas, distintas colectores pluviales antiguos que tenemos aquí en el área centro de la ciudad y culminando con lo que es en el arroyo El Coyote. Entonces, ahorita nuestro mayor flujo es cerca de 250 litros por segundo en el arroyo El Coyote. Entonces, todo esto en el programa de gran visión ya se tiene identificado. Hemos estado trabajando con la Comapa. Precisamente, ahorita la comisionada tiene una agenda de tener reuniones posteriores tanto con el gobierno municipal como con el mismo Comapa y ver cuál es el paso a seguir, cuáles son los mecanismos. Se tiene esto ya identificado, se tiene ya la cartera de proyectos. Entonces, vamos a ir implementando, buscar la gestión para la rehabilitación de estos colectores. Entonces, vamos a ir implementando, buscar la gestión para los colectores.